No, no quiero que te vayas, estoy disfrutando tus mentiras Eh, me disojo en lo que quiero, todo el reto y a la vida Si me encuentro en lo que quiero, todo el reto y a la luz, te vas a entender la razón Y te invito a mi corazón, tú te vas, y eres tú a ti Porque tú, eres cristiano, eres mío, eres mío, eres yo en lo que quiero Más que aquí, aquí te vas a usar, una madre de más Hoy rodeando la vida divina, me sirve tomar, te beso en lo que quieras Algo diré que te voy a olvidar, ayer voy a ir a morir Si me escribí en lo que quiero, todo el reto y a la vida Paso que te da razón, y te invito a mi corazón, tú te vas, y eres tú a mi corazón Hoy te vas, y eres tú a mi corazón, tú te vas, y eres tú a mi corazón Por el reto y a la vida divina, me sirve tomar, te vas, y eres tú a mi corazón Te vas, y eres tú a mi corazón, tú te vas, y eres tú a mi corazón Te vas, y eres tú a mi corazón, tú te vas, y eres tú a mi corazón